Bueno, regresamos de la pausa y ya tenemos el segmento que todos esperamos para ponernos al tanto de lo último en tecnología y tenemos al hombre de la tecnología, Férico Salazar. ¿Cómo estás? Es el acampo, ¿cómo anda todo el equipo? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar acerca de Instagram, una de las redes sociales preferidas de todos. Más usadas, ¿no? De las más usadas. Para mí, superó a Twitter. Ampliamente. Digámoslo, digámoslo. Es la red social, para que no saben qué es el Instagram, es la red social donde se pueden subir distintas fotos. Y ahora tiene dos formatos. Antes se subían fotos solo para la aplicación y ahora se pueden subir en las historias también. ¿Qué son las historias? Son distintas fotografías que se sacan de forma vertical que duran 24 horas nada más. Pero esa alternativa ya existía antes. Se podía poner texto y dibujar arriba esas fotos. Bueno, ¿qué pasó ahora? Hay para ponerle stickers. Así que nos vamos a sacar una foto para decorarla. Y encima, ¿sabes con qué? Con motivo navideño. Ah, justo para las fiestas. Claro, justo para las fiestas. Así que vamos a hacer la prueba y después lo vamos a mostrar a cámara. Selfie. Nos vamos a sacar una selfie entre todos. A ver, Amalia. Ay, subí, subí. Amalia, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí aparecemos todos. Foto. Muy bien. Ahí está, bien. Entonces, mostramos a cámara. A ver si me toma Aldo. Que me dé el OK cuando esté. Y hay tres opciones, ¿no? Sí. La del texto, la de dibujar y la de poner los stickers. Entonces, uno aprieta allí y salen los motivos navideños, mire. Ah, me encantó. Mire, Gisela. ¿Cuál le gusta? La galletita de jengibre. La galletita de jengibre. Bueno, la ponemos aquí arriba y le podemos agregar más también. Un pinito, el pinito. No solo con ese. Y el pinito lo damos vuelta y lo ponemos aquí al lado de Amalia, mire. Ese es el muérdago. Queda perfecto. Ay, para darse un beso. Claro. Ojo con el que esté arriba. Amalia, usted que está en pareja, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ahí le podemos poner los distintos filtros. Sí. Ah, bien. ¿No? Blanco y negro. Otros más sepia, ¿no? Y este a mí me gusta en particular. Y entonces ponemos Navidad, por ejemplo. ¿Va a poder? Ah, sí, sí ponemos. Usted puede ser. Ah, a ver. Bueno. Navidad. Navidad. Ahí está. Navidad. Ahí está. Navidad. Perfecto. Ahí estamos. Le damos. Listo. Y festejamos Navidad. Me encantó. Y compartimos una historia en Instagram. Pero usted siempre está dando novedades. Me encanta. Por supuesto. Sobre todo para decorar justo las fiestas. Y también, obviamente, se puede hacer con manos libres también videos en vivo. Porque antes había que tener el botón apretado. Bueno, ahora se puede hacer de corrido. Ponemos play y seguimos grabando. Muy bien. Me encantó. Federico Solazar, las novedades en tecnología. Por supuesto. Gracias.